Que no insista, que ya sabe que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y además es imposible. Que no insista, que ya sabe que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y además es imposible. Por tantas estupideces, me parece que padeces los tormentos que mereces. ¿Acaso puedes quebrar la luz o la gravedad? ¿Tú y cuántos miles? Te os dirás el oblicio, puro vicio, no hay resquicio en que se huele, agua que se congele. Y haga cuña, ni una uña, olvida lo que no existe o se acaba hoy. Que no insista, que ya sabe que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y además es imposible. Que no insista, que ya sabe que no puede ser, puede ser, y además es imposible, y además es imposible. No hay profeos, ni hay honores, porque no hay jugadores, ni torneo. Que no insista, que ya sabe que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. No hay vale, que valga, dale, y que salga lo que te amarga y te agota, pedazo de cabezota. Que te cargas, de lujos parasitarios, de brujos innecesarios y de disonantes notas. Sigue estudiando, vente aparcando por otra calle que está hasta llena, cada detalle de esta sirena, que engaña. Bueno, que truena y que daña, porque envenena el oído, con su latido de luna llena. Que no insista, que ya sabe que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y además es imposible. Mira, haz lo que quieras, porque esta lucha con quien no escucha no tiene mucha lógica o ritmo interior. Vete tú mismo con tu capucha, verdúa y reo, traga el goteo de cada peo de realidad. Aire, y aire, y aire, y aire, y aire, y otra cosa mariposa.